¡Hola chicos! Vamos a ver espacios vectoriales. ¡Fiesta de vectores! Antes de darles la definición, necesitamos ver los ingredientes que necesitamos para un espacio vectorial. Lo primero que necesitamos es un conjunto, a cuyos elementos les vamos a llamar vectores. El siguiente elemento que necesitamos es un campo, como por ejemplo los números reales, los complejos o los racionales, pero nosotros nos vamos a enfocar en los números reales. Y a los elementos del campo les vamos a llamar escalares, que van a venir siendo los coeficientes que nosotros le querramos poner a los vectores. Y nuestro último ingrediente son dos operaciones. La primera es suma de vectores y la segunda es multiplicación por un escalar. Y ya que tenemos un conjunto del que vamos a sacar nuestros vectores, un campo para hacer nuestros escalares y las operaciones definidas, lo que necesitamos checar es que todos estos cumplen un montón de condiciones, o sea, tipo 10 condiciones. Entonces, les voy a dar un ejemplo de espacio vectorial y vamos a ir viendo que cumple las condiciones una por una. Aquí les pongo las condiciones o reglas que se deben de cumplir para que nuestro conjunto sea un espacio vectorial. Si quieren verlas con detenimiento, le ponen pausa porque ahora sí vamos a empezar con el ejemplo. Para nuestro ejemplo, vamos a tomar nuestro conjunto que sea R2, o sea, las parejas ordenadas X, Y, tales que tanto X como Y son números reales, ¿vale? Y bueno, el campo que vamos a utilizar van a ser los números reales, o sea, los escalares que nosotros usemos, los coeficientes van a ser números reales. Ya que tenemos nuestros primeros dos ingredientes, pues nos toca ir con las operaciones, definir la suma vectorial y el producto escalar. ¿Cómo vamos a sumar? Bueno, supongamos que tenemos un vector 1, y bueno, es de la forma X como Y, porque así dijimos que son los elementos de nuestro conjunto B. Y nuestro vector B2 es X2 como Y2. Definimos su suma vectorial como la suma coordenada a coordenada. Es decir, B1 más B2 es, y luego aquí pongo B1, B2, y lo que tengo que hacer ahora, chicos, es sumar X1 con X2, sí, X1 con X2. Y bueno, ahora sumo las siguientes coordenadas, Y1 con Y2, Y1 con Y2. Por ejemplo, 7,5 más 1,0, pues ¿quién sería? 7 más 1, 8, 5 más 0, 5, ¿ok? Y ahora vamos con el producto escalar. Entonces, sea B igual a X, Y, un vector, y lambda, un escalar, o sea, un número en R. Definimos el producto escalar multiplicando nuestro escalar, lambda, por el vector B, y la multiplicación es en cada coordenada. Es decir, lambda por el vector B es igual a lambda, y luego aquí pongo el vector B en su forma coordenadas, y lo que hago es meter este lambda en cada una de las coordenadas. Así, por ejemplo, para lambda igual a 3 y B igual a 2, menos 1, tendríamos que lambda por B sería igual a 3, que multiplique a mi vector B, y la multiplicación es coordenada a coordenada, entonces 3 por 2, 6. Siguiente coordenada, 3 por menos 1, menos 3. Y bueno, ya que definimos quién queremos que sea nuestro espacio vectorial, sobre qué campo y con qué operaciones, pues lo que nos falta es el trabajo rudo. Ahora sí, checar las 10 condiciones. Vamos a empezar. La primer condición a cumplir es la cerradura bajo suma. Es decir, te vas a agarrar dos elementos, dos vectores, y quieres ver que su suma también es un vector. Vamos a ver eso. Y aquí tenemos nuestro ejemplo. Acuérdense que estamos en R2. Entonces, me voy a considerar dos vectores. Y dijimos que los vectores, en este caso en R2, se ven de esta manera. Lo sumo. Aquí está, la suma es coordenada a coordenada. Y dado que X1 y X2 son números reales, pues su suma también es un número real. Luego, dado que Y1 y Y2 también son números reales, cuando lo sumo, obtengo también otro número real. Por lo tanto, la sumatoria, es decir, X1 más X2, Y1 más Y2, también es un vector. ¿Sí? Lo que implica que la suma de V1 más V2 sí es un vector. Entonces, ya tenemos que esta primer condición sí se cumple. La condición número 2 es que la suma sea asociativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues justo esto que estoy poniendo aquí. ¿Sí? Que si tengo tres vectores, V1, V2 y V3, puedo primero sumar estos dos y luego agregar este. O bien, puedo primero sumar los últimos dos y al final agregar este. Y el resultado es el mismo. ¿Ok? Esta sería la asociatividad de la suma. En otras palabras, lo que está pasando es que no importa dónde vaya puesto yo los paréntesis. Y bueno, vamos a ver que la suma de vectores sea asociativa en el conjunto que nosotros estamos viendo, es decir, en R2. Entonces, empezamos por la primer parte de la igualdad. Entonces, primero vamos a sumar los vectores V1 y V2. Aquí están, V1 y V2. Y luego le vamos a agregar V3. Entonces, aquí están sumados V1 y V2. Y aquí aparte está V3. Y luego voy a sumar estos. Yo sé que la suma es coordenada a coordenada. Entonces, voy a sumar esto con este. ¿Sí? Es esto con este. Y luego, para la otra coordenada, pues sumo esto con esto. Aquí está esto con esto. Ahora, como yo sé que los números reales la suma es asociativa, pues también puedo usar esa propiedad de los números reales en cada una de estas coordenadas. De tal manera que lo que obtengo es que esto de aquí es igual a esto de acá. Y esto de aquí es igual a esto de acá. Luego, como este X1 y este Y1 ya quedaron como solitos, pues casi están gritando ¡Sácame, sácame! Así que los sacamos en una suma aparte, ¿sí? Entonces, aquí tengo X1, X1, Y1, Y1. Y acuérdense, ¿quién era este? Ah, pues este era V1. ¿Y qué es lo que me quedó en las otras dos coordenadas? Pues me quedó X2 más X3 y Y2 más Y3. ¿Quién es esto? Pues V2 más V3. Y entonces, de esta manera obtenemos que la suma de vectores sí es asociativa. Ahora vamos a deshacernos de las reglas 1 y 2 y vamos a ver qué dice la regla 3. Y dice, existe un elemento neutro para la suma, es decir, hay un vector 0, tal que al sumarlo a cualquier otro vector obtengo ese mismo vector, ¿sí? Y notemos que esta suma es por ambos lados. Para verificar que esto se cumple en nuestro caso, pues hay que empezar por sugerir quién va a ser nuestro vector 0, ¿sí? Entonces decimos, ah, pues nosotros queremos que el vector 0 sea el vector cuyas coordenadas son 0, 0, ¿ok? Y vamos a verificar que se cumple la condición, es decir, vamos a agarrarnos un vector cualquiera y le vamos a sumar el vector 0. Entonces, un vector cualquiera es de la forma x,y, le sumo el vector 0, entonces en cada coordenada voy a tener x más 0 en la primera, y más 0 en la segunda, pero yo sé que cualquier número real más 0, pues se queda igual, ¿sí? Por lo tanto, esto me vuelve a dar x,y, que es nuestro vector b. Por cierto, que si quieren checar también esta parte de acá, pues hay que hacer justo lo mismo, pero ahora habría que empezar con 0 más el vector b. Y el resultado que obtendrían sería exactamente el mismo. Por lo tanto, concluimos que en R2 sí existe un elemento neutro para la suma, que es el 0, 0. Siguiente condición. La condición número 4 dice, cada elemento tiene inverso. Aquí cabe aclarar que estamos hablando de un inverso aditivo, ¿ok? O sea, nos tomamos un vector cualquiera en nuestro conjunto y lo que queremos ver es que existe un vector menos b, tal que cuando yo sumo al vector b, con el vector menos b, obtengo el 0, ¿sí? Y bueno, o sea, el 0 no como número, sino mi vector 0. Entonces, lo que nos toca hacer es checar que en R2 tengamos siempre inversos aditivos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a empezar por considerarnos un vector cualquiera. Un vector cualquiera, dijimos, se ve de la forma x, y, ¿sí? Y vamos a considerar menos b como quien cree, chicos. Pues sí, vamos a cambiarle el signo a las entradas del vector, es decir, a cada coordenada, ¿sí? Entonces, notemos que b más menos v es x, y más y luego menos v dijimos que era cambiarle el signo a cada entrada. Entonces, nos queda menos x menos y y entonces la suma es coordenada a coordenada, entonces es x más menos x, es decir, 0. En la siguiente coordenada es y más menos y, es decir, y menos y, lo cual es 0. Y al final, ¿qué es lo que obtengo? Pues tengo que lo que resulta de sumar ambas coordenadas es 0,0, es decir, el vector 0. Y bueno, aquí está el mismo procedimiento, pero ahora sumando en diferente orden. Es decir, aquí vamos a empezar por sumar el inverso y luego el vector con el que empezamos, ¿sí? Y es exactamente el mismo procedimiento y vuelvo a obtener al vector 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que concluimos? Pues que, en efecto, en R2 cada elemento tiene un inverso aditivo. La condición 5 dice, la suma es conmutativa. Esto quiere decir que B1 más B2 es igual a B2 más B1, es decir, no importa en qué orden sumes. Y bueno, vamos a ver que esto se cumple en R2. Así que nos consideramos dos vectores, o sea, B1 y B2, y vamos a sumarlos. Entonces, B1 más B2 es esto de aquí, esto es B1, esto es B2, lo sumamos, coordenada, coordenada. Y como son números reales, yo sé que en los números reales la suma sí es conmutativa. Es decir, si X1 y X2 son números reales, pues X1 más X2 sí es lo mismo que X2 más X1. De la misma manera con las Y, porque también son números reales. Entonces, Y1 más Y2 es lo mismo que Y2 más Y1. Ahora, chicos, ¿quién es esto de aquí? Pues bueno, voy a sacar, voy a separarlos por coordenadas, ¿sí? Entonces, esto de aquí es X2, Y2 es B2 y X1, Y1, ¿quién fue? B1, ¿sí? Por lo tanto, sí se cumple que la suma es conmutativa, ¿ok? Ahora, nuestra siguiente condición es la número 6 y dice, el producto de un vector por un escalar produce un vector. Esto sería lo que llamamos cerradura bajo producto escalar. Y bueno, vamos a fijarnos que esto se cumple en nuestro ejemplo que es R2. Entonces, empezamos por agarrarnos un vector y un escalar, ¿sí? Acuérdense, nuestro vector es de la forma X, Y y nuestro escalar es un número real, que en este caso le estoy llamando lambda. Entonces, la multiplicación de lambda por B dijimos que era coordenada a coordenada, ¿sí? Ahora, dado que cada uno de estos ingredientes, o sea, el lambda, la X y la Y son números reales, entonces, pues, lambda por X es un número real, de la misma manera que lambda por Y va a ser un número real. Por lo tanto, lambda X, lambda Y sí es un elemento de R2. Por lo tanto, el producto escalar de lambda con nuestro vector sí es un vector más. Condición número 7. Ya quiero acabar. El producto por un escalar se distribuye sobre la suma de vectores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, empezamos con una suma de vectores y a esta suma la multiplicamos por un escalar. Esta propiedad lo que quiere decir es que esto de aquí es lo mismo que sumar la multiplicación de cada vector por el escalar. ¿Ok? Entonces, vamos a checar que se cumple esta ecuacióncita de aquí. Entonces, empezamos por considerarnos un escalar y dos vectores. ¿Ok? Y vamos con el lado izquierdo de la ecuación, es decir, lambda que multiplique la suma de los vectores. Ahora, aquí tengo mi lambda y aquí tengo la suma de los vectores. ¿Sí? Luego dijimos que la multiplicación por escalar iba a ser multiplicar cada una de las coordenadas por el escalar. Ahora, como estos de aquí, lambda, los x1 y los x2 son números reales, pues yo puedo distribuir como en los reales. Y también de este lado, lambda, y1, y2 son números reales, distribuyo igual que distribuyo en los reales. Ahora, voy a separar a este vector como la suma de los vectores, entonces me voy a considerar para el primer vector, pues lambda por x1, coma lambda por y1. Y para el siguiente vector, pues va a ser lambda por x2, coma lambda por y2. Y bueno chicos, ¿quién es esto? Pues esto es el escalar lambda que multiplica al vector v1, más el escalar lambda que está multiplicando al vector x2, coma y2, es decir, al vector v2. Y listo chicos, ya tenemos lo que queríamos, es decir, ya tenemos que se cumple esta ecuación. Lambda por la suma de vectores es igual a la suma de cada vector multiplicado por lambda. Ahora sigue la propiedad número 8, el producto por un escalar distribuye la suma de escalares, es decir, esta igualdad de aquí, ¿sí? Esta se parece mucho a la anterior, pero es diferente. Aquí la suma se está distribuyendo en los escalares, ¿sí? Acá teníamos dos vectores y el escalar se distribuye sobre la suma de vectores. Y aquí vamos a tener que la suma de escalares se distribuye con el vector. Entonces vamos a empezar. Nos consideramos dos escalares y un vector, ¿sí? Entonces aquí pongo la primera parte de la ecuación, ¿sí? Lambda 1 más mu multiplicando al vector v. Ahora, el vector v pues tiene esta forma, ¿cierto? Ahora, como lambda y mu son números reales, pues al sumarlo obtengo un número real. ¿Esto qué quiere decir? Que lambda más mu es un número real, o sea, un escalar, y lo voy a multiplicar por este vector así como se multiplican los escalares. Entonces, pues lo multiplico coordenada a coordenada, ¿sí? Y ahora, yo sé que como lambda muy x son números reales, pues se cumple la distributividad de los números reales. De la misma manera, tengo que lambda muy y son números reales, por lo tanto, también en esta coordenada se cumple la distributividad de los números reales. Ahora, chicos, lo que voy a hacer es separar este vector como la suma de otros dos vectores. Al primer vector le voy a poner este y este, ¿sí? Los que tienen lambda, aquí está. Y al segundo vector le voy a poner este y este, los que tienen mu. Ahora, chicos, me fijo, ¿quién es este de aquí? Ah, pues este es lambda multiplicado por el vector b, y este de aquí, ¿quién es? Es mu, que multiplica otra vez al vector b. Y listo, ya llegué a este lado de la ecuación, por lo tanto, esta propiedad sí se cumple en R2. Sigue la propiedad 9, el producto por escalares puede asociarse en cualquier forma, es decir, esta ecuacióncita, ¿sí? Bien, otra vez, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues que está cambiando el lugar de los paréntesis, ¿sí? Para verificar que esto se cumple en R2, pues vamos a empezar por considerarnos dos escalares y un vector, ¿ok? Y vamos a empezar poniéndolos de esta manera, es decir, lambda por no multiplicado por el vector b. Ahora, este producto, pues también es un número real, por lo tanto, es un escalar, y se multiplica de la misma manera en la que definimos la multiplicación por escalar, es decir, coordenada, coordenada. Ahora, lambda, nu y x son números reales, por lo tanto, yo puedo utilizar la distributividad de los números reales, perdón, la asociatividad de los números reales. Obteniendo así, que lambda nu por x es lo mismo que lambda que multiplique a nu x, y que lambda nu por y es lo mismo que lambda que multiplique a nu por y. Va de nuevo, porque cada uno de estos son números reales. Ahora, chicos, pues aquí, ¿qué es lo que se antoja? Pues sacar este escalar lambda, y eso hacemos, chicos, lo sacamos. Ahora, ¿quién es esto de aquí adentro? Pues es nu, que está multiplicando al vector b, y aquí afuera, ¿qué tenía? El escalar lambda. Y de esta manera llegó a este otro lado de la ecuación, por lo tanto, la propiedad 9 también se cumple en este caso. Y bueno, chicos, aquí viene la última propiedad que tenemos que checar. El número real 1 funciona como neutro para el producto escalar. Vamos a ver, entonces nos consideramos un vector y lo vamos a multiplicar por 1, y lo que queremos es que el vector se quede tal como estaba, ¿ok? Entonces, el escalar 1 multiplicado por b es 1 que multiplica a x,y, porque acuérdense, x,y es la forma de b, y el producto escalar es coordenada a coordenada. Entonces multiplicamos cada coordenada por 1, ¿sí? Ahora, 1 por x es x, 1 por y es y. ¿Y quién es esto de aquí? El vector b. Por lo tanto, el número 1, pues sí es un escalar que me deja fijo a mi vector, por lo tanto, sí es un neutro con el producto. ¿Y qué creen, chicos? Por fin, por fin, ya terminamos con esto. ¡Yay! Entonces, como ya verificamos que las 10 reglas se cumplen para R2, podemos concluir que R2 es un espacio vectorial. Y otra vez nos ponemos muy felices, chicos, somos los más felices del mundo, porque ya terminamos de checar esas 10 malvadas condiciones. ¡Yay! Nos vemos, chicos, espero les haya gustado el video y sean muy felices y así. ¡Bye!